Música Permítanme en primer lugar saludar a los que son los protagonistas de este encuentro como son ustedes, queridos peregrinos que han venido de más de 140 países para encontrarse juntos y juntos soñar que un mundo y una iglesia nueva es posible. Gracias queridos jóvenes, porque ustedes en frente de todas las dificultades han sabido saltar los escollos y se han querido reunir en este pequeño pueblo en esta pequeña iglesia que podemos decir desde hoy se convierte en la capital de la juventud y hablar de jóvenes es hablar de esperanza, porque solo el cambio en el mundo solo el cambio en la iglesia vendrá de la mano de ustedes, queridos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!